Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Seja tu llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del colongo porque te cobijaron Pero que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar corazones Pero si violas la puerta vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Música La sombra de aquel manzano Y en una casita de oro Quiero que te cobijaron Con lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar corazones Pero si violas la puerta vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Música 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 Música